Dice Un coche Tarda Cuanto tiempo 7243 segundos En realizar Una carrera ¿Cuántas horas son? Chan, chan ¿Qué hacemos? ¿Entre cuánto? ¿Verdad? Pues yo medir entre 60 Por si tengo algún minutillo por ahí Que me sobre Cabe a 1 Sobran 12 Bajo el 4 Cabe a 2 Sobran 4 Sobran 3 Y ahora Que chulo soy yo, ¿no? Me falta un 0 aquí Sí 2 horas 0 minutos Que era lo que yo quería que viera Puede dar un 0 Pues sí 43 segundos El tío está 2 horas dando vueltas con un coche Al mismo circuito No vea que aburrimiento Otro José Luis Pasa 19376 segundos Dando clase ¿Cuántas horas, minutos y segundos son? ¿Cuánto será? Más o menos Más o menos son Una hora son 3.600 4.000 4 por 5 20 Tiene que dar sobre 5 horas 60 Cabe a 3 Sobran 13 Bajo el 7 2 por 60 120 Esto es 137 17 Bajo el 6 Y cabe a 2 2 por 60 120 177 Y 56 ¡Uy! Casi Completo un minuto ahí Son 322 minutos Y 56 segundos Pero Para que la gente Haga una mejor idea Lo vuelvo a dividir Entre 60 5 por 60 300 Me sobra 22 No es mucho 5 horas 22 minutos 56 Segundos Levo Teo Seguimos Ve Seguimos tweak